La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Y una puerta por la que nunca volveré a entrar Al volver ahora, ahí, en ese espacio muerto A un lado de la calle donde vivo Hay un lugar sin nadie que se convierte en lágrima Y sigo andando por las calles de tantos lugares Buscando un tierno amor y no encuentro su domicilio Pero sé que el escribir me inventa Y que blanco tengo el corazón De lo que trae dulce la brisa y de lo que agrio se lleva Pues a mí tengo imperio de elegía Y cómo volver a amar ahora Cuando amar es despedirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!